Este video muestra cómo añadir texto a una imagen usando Python en la librería OpenCV. La carpeta Texto o CV es donde se almacenará el proyecto, y dentro de esta se encuentra la imagen que usaré. El entorno de desarrollo para programar que uso es PyCharm. Selecciono un nuevo proyecto y busco la carpeta Texto o CV. Selecciono OK y luego Crear. Cuando el proyecto esté listo, con clic derecho en la carpeta principal, creo un nuevo archivo de Python. Le asigno el nombre texto y la extensión .py. Primero, importo el módulo CV2. Inicialmente aparecerá un error porque este módulo no está instalado. Para instalarlo, voy a Archivos, Configuraciones. En el intérprete de Python, elijo el símbolo más y escribo OpenCV. Selecciono el que dice OpenCV Python. Clico en Instalar y espero mientras se completa. Puedo ver la versión de la librería que se instaló y también la versión de Python que estoy usando. Para agregar texto con OpenCV a una imagen o un video, debo usar la función putText y voy a agregar los parámetros que recibe esta función como variables. El primer parámetro es la imagen donde ubicar el texto. En la variable img con la librería OpenCV y la función inread, leo la imagen, escribiendo el nombre y la extensión. La variable texto almacenará un string, que es lo que se mostrará escrito sobre la imagen. En posición se guarda dos coordenadas, que representan la ubicación del texto. La coordenada 00 en este ejemplo es la esquina superior izquierda. En la variable font, asigno el tipo de letra que usaré. OpenCV tiene nueve tipos de texto. Inicialmente, ocupo solo un tipo de letra. Más adelante, aplicaré en un solo script los nueve tipos de texto con ayuda de un bucle for. La variable tamaño letra recibe un valor entero. En color de letra se debe asignar tres valores comprendidos entre 0 a 255, que representan los canales VGR. Esta página web uso para ver los colores. Puedo seleccionar cualquiera y obtengo el valor que pertenece a VGR. Usaré este color morado y en mi código Python escribo estos valores. Es importante considerar que el orden debe ser blue, green, red. Es una particularidad de OpenCV. En grosor de letra, asigno un número entero. Y finalmente uso CV2 y la función PutText. En esta, añado los parámetros que especifique anteriormente. El último parámetro, ButtonLiveOrigin, por defecto es false y significa que el origen de los datos de la imagen está en la esquina superior izquierda. En caso de ser true, el origen de los datos es la esquina inferior izquierda y aparecerá así. Finalmente, guardo la imagen con la función ImWrite. Escribo el nombre con el que quiero que se guarde y la extensión JPG. Agrego la variable img que contiene la información de la imagen con el texto. Ejecuto el programa Y verifico que el texto aparece sobre la imagen. Ahora, voy a crear un programa que imprima los nueve tipos de letra en una sola imagen. Lo voy a hacer con ayuda de un bucle form. Creo un nuevo archivo de Python en la misma carpeta que el programa anterior. Le asigno el nombre, tipos, texto y la extensión .py. Importo el módulo CV2. Esta vez ya no es necesario instalar nuevamente el módulo. En img, leo la imagen original. Establezco el tipo de fuente en nueve variables desde font0 hasta font8. Y en ellas, asigno los diferentes tipos de letra. Ahora, creo un bucle form. Dentro de este, pondré el código similar al programa anterior, especificando los parámetros que recibe la función putText. El rango es hasta nueve por los tipos de letra que definí anteriormente. En variable tipo de letra, guardo todas las fuentes que asigné, desde font0 hasta font8. Defino el texto, el tamaño de letra, el color y el grosor. En la variable posición, establezco el valor de ancho como 100 y el valor de alto se rige con la fórmula 200 más 200 por i. Agrego esta fórmula para que el valor de alto se modifique con cada iteración y los textos no se sobreescriben. Uso la función putText y agrego los parámetros que ya definí. En el tipo de letra, debe ir la variable i entre corchetes para que acceda a los datos de la matriz tipo letra. Completo los parámetros y guardo la imagen con la función ingrate. Escribo el nombre con el que quiero que se guarde la imagen y la extensión. Ejecuto el programa y verifico que se escribió el texto con diferentes formatos. Ahora, aprovecho el bucle for para cambiar el color de las letras. En la función putText, cuando se asigne un rango mayor al de 255, tomará solo el valor máximo. Como aquí me pasé y escribí 256, el color que mostrará será 221, 255 y 10. Haré que los colores azul y verde disminuyan mientras que el rojo aumente. Algunos de estos sobrepasan el valor de 255. La función putText imprime estos valores como 255. Ejecuto el programa y verifico que la imagen tiene texto escrito. ¡Suscríbete al canal!